Formador de formadores es el taller de competencias laborales que ofrece la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, la cual beneficiará especialmente a gestores culturales. Nosotros desde que iniciamos nuestra gestión hemos venido buscando en múltiples ocasiones justamente buscar esos beneficios para los artistas y gestores culturales de nuestra provincia. Y ese beneficio justamente que manifiesto se da en lo que es una capacitación muy importante que necesitan cada uno de los compañeros justamente para poder realizar sus actividades y de pronto trabajar de una manera ya legal dentro del ámbito cultural. En convenio con Ecuador Convenciones, esta certificación por competencias laborales justamente en el programa de formadores. El programa de formadores está previsto realizarlos justamente en esta temporada donde nosotros hemos considerado el asunto de que los compañeros puedan en este caso capacitarse. Las personas interesadas pueden acceder a las inscripciones ya que son limitadas. Mediante acuerdos con la institución privada, este taller tendrá un costo módico. Nosotros tenemos un cupo establecido para la realización de este formador de formadores. Cabe recalcar que va dirigido netamente para artistas y gestores culturales de nuestra provincia, de la provincia de Cotopaxi. En este caso el costo para este programa para los artistas y gestores culturales de nuestra provincia va a ser de 30 dólares. Entre los requisitos a entregar hasta este viernes 6 de septiembre se solicita título de bachiller, copia de la cédula de identidad, certificados que acrediten a la persona como gestor cultural o artista, correo electrónico y número telefónico. Bueno, nosotros estábamos estimando en 40 personas, 40 artistas, 40 gestores culturales que puedan prácticamente ingresar a este beneficio muy importante. Bueno, pues nosotros hemos estado en conversaciones, hemos estado realmente en reuniones. Los compañeros de artistas y gestores culturales muchas de las veces viven solamente de esto y pues no tienen otros ingresos. Entonces la idea es de darles un beneficio adicional. Alrededor de seis ponentes serán parte de esta importante capacitación con una duración de 160 horas, quienes recibirán certificación avalada por el Ministerio de Trabajo y reconocida por la CENESID por cinco años. Para Marca TV, Johanna Medina.